cómo reactivar y cómo recuperar mi página de Facebook que fue eliminada antes de los 30 días correcto lo vamos a hacer desde nuestro celular móvil vamos a ingresar a Facebook en este caso tenemos que verificar que hayamos iniciado sesión con nuestro perfil de Facebook que estábamos administrando actualmente en nuestra página de Facebook que ya fue eliminada para lo cual vamos a ingresar aquí en las tres líneas o en la foto de perfil luego vamos a ingresar a configuraciones si no deslizamos hacia abajo también encontramos configuraciones y privacidad bien es el interfaz actualizada de Facebook para la cual vamos a deslizar hacia abajo y vamos a encontrar una palabra que dice páginas automáticamente se activa una palabra que dice páginas cuando tú eliminas o hayas eliminado una página o desactivado una página también en otros casos te aparece como control y acceso y eso no pero en este caso ingresamos a páginas recordando que está en la sección de públicos y visibilidad ingresamos a páginas entonces aquí dice reactivar tus páginas le damos en ver y se van a mostrar las páginas que desactivaste o programaste para que se eliminen para lo cual puedes observar mi página a la cual yo he eliminado en este caso voy a reactivar mi página que eliminado le doy reactivar ok dice cambiando a la página tal de esta manera hemos recuperado nuestra página de Facebook que fue eliminada por lo cual podemos observar que no hemos perdido información y tampoco nuestros vídeos ni nuestras fotos así que fácil y sencillo hemos recuperado nuestra cuenta de Facebook fácil y rápido desde nuestro celular suscríbete y comparte más vídeos